Conocí la otra mitad de mí, antes de ti Y nos vamos, nos vamos, nos vamos de nuevo a la fiesta del abrazo del Solís Tenemos más para mostrarles porque estuvimos conversando con parte de la organización y con el intendente Yamandú Orchid, vamos a verlo Es una presentación de Asociación Turística de Canelones En un nuevo informe desde el departamento de Canelones les traemos lo que fue la novena edición de la fiesta del abrazo del Solís Grande Una de las fiestas más grandes del país Esta novena entrega significó la primera edición post pandemia Nos encontramos con Javier Gandolfo Bueno, uno de los fundadores del abrazo del Solís, se podría decir, ¿no? Sí, muchas gracias por estar La verdad que es un gusto que nos estén acompañando La verdad que sí, que fuimos uno de los promotores de que este evento Hoy sea lo que es, arrancamos con una idea Ni bien arrancaron los municipios Allá por el año 2011 Presentamos el proyecto a Hernán Ciganda y Guillermo Burgueño Lo vieron con muy buenos ojos Y bueno, hoy estamos frente a esto Una fiesta a nivel nacional muy importante Bueno, felicitaciones por la novena edición ya, ¿no? Sí, ya estamos en la novena edición La pandemia nos jugó a todos los uruguayos y al mundo entero Una mala pasada Pero bueno, arrancamos con una fuerza tremenda Ayer fue un lleno total Y hoy, ya ustedes ven hasta ahora de la tarde Viene muy bien, creo que va a explotar Con una grilla a nivel nacional de las mejores Así que creemos que la gente y la familia están disfrutando Una fiesta de la familia y para la familia Con un apoyo bárbaro de las dos intendencias Del Ministerio del Interior Que hace posible que sea una fiesta cada día más segura Te puedo decir así Sin saber datos oficiales El viernes nunca tuvimos un marco de público como ayer Batió todos los récords que tuvimos del primer día de fiesta Así que creo que hoy Teniendo la grilla que tenemos Creo que va a explotar Bueno, Javier, muchas gracias y felicitaciones por el éxito Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y gracias por estar a la prensa Que siempre da para adelante Porque si no fuera a que se difunde Esto no sería lo que es hoy Un evento de primer nivel Así que muy agradecidos nosotros Bueno, la novena edición Año a año esto cada vez es un éxito rotundo Año a año viene incrementando Sí, vino la pausa de la pandemia No nos olvidemos que esto es una organización civil Esto es una comisión que lo organiza Con los apoyos de la Intendencia De los municipios, todo lo que quiera Pero se lo ponen al hombro gente que no vive de estas cosas Eso habla de un arraigo Que no se sustituye con una decisión estatal Esto es un agente que se puso la camiseta hace unos años Que tenés gente de los dos lados del departamento De los dos departamentos De los dos lados del arroyo Por eso lo del abrazo Y con un estilo y con una forma de entender la cosa distinto Acá tenés camping Hay mucha seguridad Se cobre una entrada Y eso te cubre Cubre todas esas necesidades Porque hay control Hay mucha limpieza Vamos llamando muchas gracias Y bueno, por muchos abrazos más Sí, y lo simbólico de dos departamentos Y dos municipios distintos Articulando Pasan los gobiernos y siguen articulando Eso es un plus que no tiene precio Fue una presentación de Asociación Turística de Canelones